Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los principios materiales y los principios formales. Los principales objetivos, explicaros las diferencias que hay entre los principios de carácter material y los principios de carácter formal que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. En primer lugar, veremos los principios materiales y luego veremos los principios formales y haremos una enumeración con una breve explicación de los principales principios de carácter formal que se dan en nuestro derecho español. Cuando hablamos de principios materiales son aquellos valores de rango constitucional, es decir, que están regulados en la constitución española, que tienen por objeto procurar la paz, la justicia, la igualdad en las relaciones sociales que se establecen dentro de una comunidad. Sin embargo, cuando hablamos de principios formales se alude al modo de ser del ordenamiento jurídico y al afán de servir a la plasmación de esos valores materiales que hemos visto anteriormente. Es decir, cómo se materializarían o cómo se plasmarían esos principios o esos valores materiales de una manera de tipo formal. Cuando hablamos de los principios formales tenemos que tener presentes los siguientes. Vamos a ver la jerarquía normativa, el principio de legalidad, el principio democrático, el principio de participación ciudadana. Y haremos también una breve referencia de seguridad al principio y una no viscuria a la publicidad de las normas y a la irretroactividad de las normas que los veís más desarrollados en otro objeto de aprendizaje. Cuando hablamos de jerarquía normativa significa que la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior. Y cuando hablamos del principio de legalidad significa que la sujeción al ordenamiento jurídico y la reserva legal para determinadas materias que tienen que realizarse su regulación de una forma determinada. El principio democrático significa que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y el derecho de participación ciudadana significa que el ciudadano va a poder tener una participación activa y directa representativa del resto de la sociedad. Vamos a ver el principio de jerarquía normativa, significa que la norma de rango superior está por encima de la de rango inferior. Aparece regulada en el artículo 9.3 de la constitución española y esto es porque cada norma tiene una validez dentro de lo que es la pirámide normativa, en la cual en la cúspide de la pirámide está la constitución española como norma suprema que dota de unidad y de validez a la totalidad del ordenamiento jurídico. Esto significa además que todas las normas que están por debajo tienen que respetar lo que indica la constitución española, es decir, no pueden ir en contra de ella porque podrían ser tachadas de inconstitucionales. El principio de legalidad significa que hay que sujetarse al ordenamiento jurídico y hay una reserva legal para unas determinadas materias. En un sentido amplio, el artículo 9.1 de la constitución española dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Significa la materialización del principio o de la finalidad de seguridad, del principio material de seguridad. Ningún poder público además puede actuar de forma vitraria sino con sumisión, con sujeción al ordenamiento jurídico y a la constitución española. Y se articulan unos determinados medios de control o mecanismos de control que están a disposición de los ciudadanos, que es la administración pública, los jueces y tribunales, para que se respete y para que se aplique el principio de legalidad, tal y conforme lo hemos explicado. Significa también que en un sentido muy restrictivo determinadas materias solamente pueden ser reguladas por ley, es decir, por normas emanadas de las Cortes Generales y por ello pues tienen que pasar un procedimiento de aprobación, de elaboración de esa norma a través del Congreso y del Senado que son las dos cámaras que forman las Cortes Generales. Vamos a ver ahora el principio democrático. El principio democrático significa que la soberanía nacional está depositada o reside en el pueblo español. El artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Las reglas, las disciplinas, el orden a que acuerdan someterse los individuos como miembros de la sociedad han sido libremente elegidos por ellos ya que son nuestros representantes para precisamente responder a la voz del pueblo. Ya pueden estar de forma directa representados, en el caso por ejemplo de los convenios colectivos laborales o de forma indirecta a través de los legítimos representantes que son quienes tienen la voz del pueblo dentro de lo que es el organigrama de los poderes que forman parte del Estado. El derecho de participación ciudadana, ¿qué significa? Bueno, pues si bien es derivado de lo que hemos visto anteriormente, de la soberanía. El derecho de participación significa que hay una participación de forma directa y representativa. ¿Qué significa? Que se proporciona a todos los ciudadanos la posibilidad de expresarse en cuanto al modelo de convivencia que desean que se aplique. El artículo 23, párrafo 1 de la Constitución, dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos de forma directa o por medio de los representantes que hayan elegido libremente en elecciones periódicas por votación, por sufragio universal en las urnas. Es decir, nosotros elegimos quienes van a representarnos, por ejemplo, en las cortes para elaborar unas normas para la regulación del país. La Constitución opta por una participación representativa reconociendo a los ciudadanos la capacidad de designar de forma libre a quienes además van a tomar decisiones políticas que nos van a afectar a todos. Ese carácter democrático de la representación descansa precisamente en que haya elecciones. Es decir, periódicamente se convocan elecciones y los ciudadanos que tienen capacidad de voto, que tienen la posibilidad de manifestar su voz a través de las urnas, van a poder decidir quienes quieren que se les represente precisamente en el ámbito de la política para la decisión y el gobierno del país durante los años sucesivos hasta que se puedan convocar elecciones. Para terminar, las principales conclusiones es que hemos distinguido los principios materiales y los principios formales. Recordad que los principios materiales son los conceptos y los principios formales de la forma que se plasman. Y luego hemos visto una explicación de los principios formales, varios de ellos, en los cuales nos hemos detenido en la jerarquía normativa, que es la norma de rango superior, prevalece sobre la inferior, el principio de legalidad, la sujeción al ordenamiento jurídico y la reserva legal para determinadas materias, el principio democrático, que es la soberanía nacional, reside en el pueblo, y el derecho de participación ciudadana, que es la participación que tenemos todos los ciudadanos de forma directa e indirecta a través de nuestra actuación en las urnas. Pero si tenéis dudas, si queréis saber algo más, os recomiendo la consulta del manual Curso de Derecho Privado de Beltrán y Orduña del año 2009 que tenéis a vuestra disposición en las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.